Bueno, antes de empezar, me gustaría agradecer a la organización por darme esta oportunidad. La verdad es que yo normalmente he ido a diferentes congresos de seguridad informática, pero es la primera vez que voy a un congreso que no es de esa temática. Entonces, no sabía cómo orientarlo un poco en esta charla. He intentado que sea lo más interesante posible, explicar cómo he creado este proyecto. Y bueno, antes que nada, también me gustaría agradecer a la organización, a vosotros, que habéis venido aquí a una hora tan chula y tan bonita como las 9 y 20. Que bueno, es un detalle ponerme las 9 y 20. Son domingos. Pero bueno, aquí estamos y espero que os guste lo máximo posible. Yo soy Jorge Coronado. Normalmente me conocen por Jorge Websec. He fundado la empresa Cuántica 14, que es una empresa sevillana, que nació aproximadamente en 2013. Y bueno, también ahora soy socio en Aptam, que es la Asociación de Peritos Tecnológicos e Informáticos de Andalucía. He creado el proyecto de WordPressa, que es un proyecto que consiste en, bueno, seguridad en WordPress. También FSI Seguridad, que es un aula virtual que tenemos para dar cursos. Y también soy el director, el perito y el creador de ExoSecurity y el protocolo de actuación de localización de personas desaparecidas. En la página web de exosecurity.pro podéis ver cómo tenemos un equipo multidisciplinar que nos dedicamos a la búsqueda de personas desaparecidas, sobre todo menores, a través del Big Data, Peritaje Informático y OSINT. Y bueno, colaboro en Canal Sur con Rafa Cremades los martes a las 12 y 5. Así que si me queréis escuchar un poco más, porque os gusta mucho mi voz, yo sé que transmito muchas vibraciones. Luego la gente dice que ha sentido algo, un cosquillo en los estómagos, en otros lados, un poco más delicado. Eso me lo decís ya en privado. Pues bueno, los martes me podéis escuchar. Como he dicho, esta charla tiene el objetivo de explicar, a través del proyecto de Chodita, cómo crear Chodan de una forma, bueno, para casa, ¿no?, con Python. También tiene el objetivo de concienciar en el tema de la seguridad informática. Y eso sí, muy importante. Me gustaría pedir colaboración, ya que me encuentro muy solo. Y el proyecto lo estoy haciendo yo solo. Entonces, como podéis observar, mis cualidades en el GIMP me han permitido esta bonita presentación. Pero creo que hay gente que lo puede hacer mucho mejor que yo. Y la verdad que ahora en la presentación se verá el G-Hub, donde podéis ver y descargar y hacer un fork totalmente. Es versión GPL 3. Y bueno, y colaborar, porque me gustaría que la gente colaborara, mejorara la aplicación, porque yo además programo muy sucio y seguro que vosotros me podéis aportar muchísimas cosas. Y algunos datos, ¿no? Os voy a enseñar algunos datos que tengo, algunas cosas que he sacado, con mucho cuidado, porque está siendo todo grabado. Así que luego, si queréis, también os lo enseño en privado. Bueno, eso tampoco. Os lo enseño luego con una cerveza. Bueno, antes de empezar con el meollo, cuando me propusieron ir a dar aquí una charla, me mandaron un correo electrónico diciendo que tenía que poner la biografía. La verdad que no me pude contener y dije, vaya, a ver si puedo meterle aquí un javascript. Y se lo tragó, efectivamente. La página web del PyCon era vulnerable a un XSS. Y aquí, aunque no se ve muy bien, creo que está borroso, ponía que el ponente no se hace responsable de los chistes que cuenta en la charla. Por lo cual, voy a intentar no contar ninguno, porque es que a esta hora de la mañana no se me ocurre ninguno, ¿vale? Además que me sé solo uno. Bueno, no sé si os acordaréis de Wandex. Te levanto la mano, ¿quién se acuerda de Wandex? O sea, ¿soy el único que se acuerda de Wandex? Dios mío, qué viejo soy. Wandex fue el, por no decir, el primer buscador creado por el MIT. Este buscador que posteriormente, porque la gente piensa que Google fue el primero, ¿no? ¿Os acordáis del año de Google cuando se creó? 4 de septiembre de 1998, creo recordar. Vale, pues esto nació en el 93 o en el 94, creo recordar. Este fue el inicio de los buscadores. Hoy en día tenemos un montón. Yo creo que casi todo el mundo conoce un montón, ¿no? Google, Yahoo, YouTube, Amazon incluso, ¿no? También se puede considerar, Elite Char, Flir. Estamos rodeados de un montón de buscadores. Pero Chodan, ¿conocéis Chodan? ¿Levanta la mano quien no conozca Chodan? Vale, pues es un principio. Esta charla consiste en cómo crear Chodan, así que creo que es fundamental saber qué es Chodan. Chodan es un buscador, ¿vale? Que en vez de indexar páginas web, indexa equipos. Indexa routers, ordenadores, ¿vale? Entonces nosotros vamos a poder buscar ordenadores. Vamos a poder buscar routers, cámaras, lo que queramos. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. A través del banner Graving. Esto significa que los bots de Chodan están mandando peticiones a esas versiones IPv4 y lo que le devuelvan lo almacenan. Ahora vamos a hacer una prueba de concepto y lo vamos a ver todo. Bien, sabiendo esto, es lo que he creado con Python y lo he llevado a mi campo. Bueno, Chodita, pues bueno, Chodita es un proyecto que he creado en junio de 2016. Aproximadamente lleva funcionando tres meses. No es un fork. Es importante que la gente me lo pregunte. Me dice, ¿pero has cogido el código? No, no, yo no he cogido ningún código. Esto lo he creado totalmente de cero. Y como vuelvo a decir, lo podéis ver aquí en el GitHub. Aquí aparece el enlace. Lo podéis descargar. Lo podéis ver. De todas formas, ahora en la charla vamos a estar constantemente viendo el código porque me gustaría explicar más o menos cómo he ido desarrollándolo, qué fallos he tenido, cómo he ido mejorándolo. Creo que soy el único que va a dar una charla sobre Python 2.7. Todo el mundo dice que 2.7 no mola, o no sé, a mí me mola. Y he utilizado MongoDB. ¿Por qué he utilizado MongoDB y no MySQL? Bueno, pues la verdad que por una cuestión romántica y por aprender. Ya que esto era un proyecto personal, nunca había utilizado MongoDB en ningún proyecto. Entonces decidí utilizarlo y además por una cuestión muy sencilla. Tengo aproximadamente 178.000 IPs escaneadas, pero claro, cada registro, cada documento, mejor dicho, MongoDB que yo guardo no es por IP, es por cada puerto que analizo. Ya que el banner grabbing se utiliza escaneando puerto por puerto. Entonces, si nosotros escaneamos 10.000 puertos de una IP, son 10.000 documentos que tengo guardados por IP. Entonces, multiplicado por 178.000, pues son unos cuantos. Entonces, una de las cosas que yo estaba buscando es la optimización y la velocidad a la hora de hacer esas consultas. Y MongoDB me lo estaba dando. Y MySQL, pues le costaba un poquito más. Ahora me puede llegar un experto y me dice que si lo configura bien, pues seguramente vaya más rápido. Sí, pero yo no soy tú. Bien, ¿por qué se llama Chodita? Bueno, pues... Se llama Chodan porque el creador de Chodan le puso el nombre del personaje de System Shock. ¿Alguien ha visto esa serie de videojuegos? Vamos, no me digáis que soy el único que yo también he visto eso. Bien, pues yo dije, bueno, pues ya que este hombre le ha puesto el nombre de un personaje de un videojuego, pues yo le voy a poner uno de los personajes de mi infancia. Soy así de guay. Y le puse Chodita, que viene de la unión de Nobita y Chodan. ¿Por qué Nobita y Doraemon y el nombre de la serie Doraemon? Bueno, porque me gustaba la utilización de las personalidades de los diferentes personajes de Doraemon en las diferentes funcionalidades que tenía cada bot. Entonces, ¿cómo funciona Chodita? Chodita funciona porque son un conjunto de bots que recogen datos de los puertos de IPv4, también se puede hacer para IPv6, a través de ese banner Gravi, lo analizo, lo almaceno y gestiono esa información. Entonces, el primer bot que tengo se llama Nobita, Nobita Bots. Este es el corazón prácticamente de todo Chodita, porque es el encargado de realizar esas peticiones de ese banner Gravi. Todos los bots están controlados por Doraemon, porque Doraemon es un poco así de chungo. Y bueno, quiero decir que no quiero que lloréis mucho con mi código, porque seguramente lo hagáis. De hecho, ahora me estoy dando cuenta de que hay un montón de imports ahí que no utilizo. Yo soy el típico que mete varios imports y luego nunca los utilizo, como es Json. En ningún momento este bot utiliza Json, pero ¿y si en el día de mañana lo utiliza? Bueno, yo lo dejo. O sea, reutilizamos código. Es importante que sepáis que este proyecto está vivo, ¿vale? Entonces, muchas veces, todo lo que os ponga yo en la presentación ya se ha modificado en el GitHub. Y bueno, inserta esos datos en MongoDB. Cuando creé Novita, el primer dilema que tuve fue si utilizaba la librería de Nmap o lo hacía a través de Socket. Bien, la realidad es que cuando utilicé Nmap me pareció bastante rápido, me pareció bastante interesante y bastante sencillo de utilizar. Aquí podéis ver una captura de pantalla donde hacéis un Nmap y utilizando el script banner, pues te devolvería esta información donde están los puertos y están los servicios. Ese footprinting que realiza Nmap lo podemos utilizar a través de Python también y automatizarlo. Bien, este es el script. No sé si se ve bien. Aquí en este script, en Nmap, sencillamente estaría escaneando todas las IPs 51.255 para adelante. En estas 11 líneas de código, prácticamente tendríamos ya medio Chodan. Arriba aparece un enlace que es porque, aparte de esto, llevo 9 artículos escribiendo cómo crear Chodan. La verdad es que yo no quería utilizar Nmap porque no quería depender de una librería como Nmap, porque me gustaría que esto sea escalable y poderlo subir en cualquier lado y no tener por qué utilizar Nmap. mayor control y también por una cuestión de velocidad. Aunque Nmap tú lo puedes configurar para que escanee los puertos que tú quieras, es verdad que ahí hacen varias funciones que tú no controlas. Entonces, yo quería tener el mayor control posible, entonces utilicé Socket. ¿Alguno de aquí ha trabajado con Socket? Yo creo que sí, ¿no? Levanta la mano, ¿quién trabaja con Socket? Perfecto. Bueno, pues Chodan, lógicamente, utiliza TCP y digamos que el funcionamiento sería tan sencillo como este, ¿no? Que el bot mandaría una petición a un servidor, ¿no? A cualquiera, al target, a la víctima, y no devolvería el banner, el banner gravi. No tiene más. No tiene más. Bueno, aparte de eso, Novita saca datos como el ISP, la geolocalización, ¿vale? Porque yo no solo quería saber si ese puerto tiene un servidor web o tiene un correo, un servidor de correo, lo que sea, ¿no? O una cámara, sino también quería saber en qué ciudad está, en qué país, qué ISP tiene. Entonces, cree este código, que de hecho, vamos a ir directamente... Esto funciona así. Bueno, aunque ahí aparezca Narcos 1-7, ya lo he terminado, ¿vale? O sea, que no me puedo... Y sí, lo veo en series blanco. La competencia. Vale, este es el GitHub. Ahí faltan varios bots, que aún no he terminado y que los subiré en estos días. Pero bueno, aquí tenemos el Novita. Bien. Como podéis ver, mi código es un poco chapucero. No está orientado a objetos. Porque en chino, orientado a objetos significa... O sea, se dice po. Y en chino es mierda. Entonces, bueno. Yo no quiero hacer nada que tenga algo en chino que signifique mierda. Así que lo hice funcional. No, son pequeños scripts que no tienen más de 50 líneas de código. Entonces, nada. Tiene una función. Siempre todos los bots van a tener la misma estructura. Que es un insert en MongoDB. Sencillamente tenemos los parámetros ahí que recogemos y los insertamos. Y GeoIP. Que esto es lo que os quería enseñar. Es tan sencillo como mandar una petición a la página web. Que se ve aquí. Json. Nos lo devuelve. Y lo parseamos. Bueno, el banner grabbing es importante porque me di cuenta cuando llevaba más de 10.000 IPS escaneadas. Me di cuenta de un error fatal. Que es que cuando haces una petición para sacar el banner grabbing de un servicio web. Funciona a través del protocolo HTTP. Entonces, si tú le mandas un hello simplemente. Un socket con un send hello. No te devuelve nada. Claro, yo estaba diciendo. A ver, yo estaba haciendo pruebas de concepto con servidores míos. Que yo sé que son servidores web. Y no me encontraba nada. Y claro. Lo que le tengo que mandar. Como podéis ver ahí. El send. Es el get. HTTP. ¿Vale? Versión 2 o versión 1. Lo que queramos. Es importante también una de las cosas que configuremos el timeout. Porque si no configuramos el timeout se vuelve una locura. Y puede tardar tropecientos millones de años un escaneo. ¿Vale? Entonces, pues lo puse en 5. Aunque sí que es verdad que muchos servidores con WAF y diferentes tipos de cortafuegos nos pueden impedir el acceso. Entonces, hay que hacer algún tipo de bypass. El banner grabbing es muy sencillo. Mandamos un socket y recogemos lo que nos mande. No tiene más. Aquí una pequeña función de porcentaje y el main. Bien. Bien. Como podéis observar, no tiene mucho más. Vamos, que esto lo puedes hacer en diez minutitos. Chizuka. Aquí empieza un poquito ya la parte más chula de esto. Porque yo quería hacer cosas que no hacía Chodan. Que es extraer los dominios asociados a una IP. ¿Vale? Entonces, yo quería saber qué dominios están alojados en la misma IP. Y luego auditarlos y saber si son vulnerables. Porque simplemente con que encuentres una vulnerabilidad en una de esas páginas, ya puedes seguramente hacer escala de privilegio y acceder a todo el servidor. O no, si está bien configurado. ¿Vale? Utilizo la librería BeautifulSoap. La verdad que es la librería con la que mejor trabajo para el tema de parseo del HTML. Y URL Lib. Tengo que decir que Selenium también lo está utilizando, sobre todo por el tema del parseo del Javascript. Que es un problema que estoy teniendo ahora mismo con el tema de los bots. Porque no consigo que cuando recoja el HTML se me meta en ejecución el Javascript y pueda parsearlo. Por lo cual he tenido que trasladar todo el proyecto a Selenium. No sé si habéis trabajado alguna vez con Selenium. ¿Sí o no? Pues ahora hablaré con vosotros porque no tengo ni idea. ¿Cómo funciona? Estoy teniendo un montón de fallos. Bueno, lo he hecho con la PyCon S. ¿Vale? Y la PyCon S tiene Dendari.es PythonMadrid.es Están enchufados. Tutasaderoparo.es Moduslaborandi.net Y 2016.es PyCon.org Todos esos dominios están alojados en el mismo servidor. ¿Vale? Entonces, mi bot automáticamente va a guardar esa información y va a auditar esa página web. Bueno, una mini auditoría. La página web que utilizo para hacer esto, para que lo sepáis, se llama Robtex. Sencillamente, lo que hace es un IP reverse, de tal forma que nosotros le damos una IP y nos devuelve todos los dominios. ¿Se ocurre algún target? Venga, ¿alguno? ¿Alguna IP que queramos escanear? No sé. El PP.es. ¿La universidad? No sé, cualquiera, decirme. Es que no sé. ¿Cómo? ¿Así? Traemos la IP. Y le damos a reverse. Pues todas esas páginas están alojadas. Actívate la vida. Es muy importante. Zenri, líder, lidir, perdón, ual.e, deportivouniversitario andaluz.org, bienescientíficos, tal. Entonces, yo lo único que tengo que hacer con el bot es mandar esta petición. Mandar esta petición, parsear este código, que es este HTML, que además me lo puso un poco complicado. Y ya está, no hay más. Si nos vamos al código de Chizuka, mira, una clase. La única clase que vaya a ver en tu mi código. Creo una expresión regular para limpiar el HTML. Tengo que reconocer que es de las mejores expresiones regulares que he hecho en mi vida, porque la utilizo en todos los códigos que hago. Como podéis ver, tiene el mismo formato que Nobita, tiene un insert, tiene un check. Porque, claro, es otro tema. Cuando tú desarrollas un proyecto hay cosas que, claro, yo soy un chapucero en este tipo de cosas, porque lo haces personalmente, entonces no tienes ningún tipo de odo, ni ninguna plataforma de proyectos. Lo vas haciendo en tu casita, con tu libretita, vas apuntando las funciones, como lo hago yo, a las 3 de la mañana, a las 4. Y, claro, ¿qué pasa? Pues no te das cuenta un día y dices, ostras, si yo no compruebo que ya he analizado esta página web, vos vas a estar aquí analizando 30 millones de veces el mismo dominio. Bueno, entonces, bueno, hasta que no se me ocurrió eso, no creé la función check domain MongoDB, de tal forma que lo que hago es un sencillo find a MongoDB y me devuelve si ya he analizado con anterioridad ese dominio. Bien, como podéis observar, aquí extraigo de Robtex, le mando la petición y con Soap extraigo las tablas. El TD, y ahora pues, replay, lo limpio un poco, tal, no sé qué, no sé cuánto, y lo guardo. Ya está, no me tengo que comerme en la cabeza. Sencillo, estamos hablando de una 24 líneas de código y ya tenemos eso. Zuneo. Bueno, pues Zuneo ya no solo está encargado de hacer una auditoría, sino también de clasificar si es un WordPress, si es un Joomla, si es un Drupal. También lo tengo que mejorar para saber también si es un Moodle y los diferentes CMS que haya. Cuando tenga más tiempo, pues lo iré mejorando. Como os dais cuenta, todos están controlados por Doraemon, ¿vale? Todos los bots están controlados por Doraemon. Bueno, las funciones que utilizo son prácticamente las mismas. BeautifulShow, url.lib y paimongo. Y bueno, html.lib también por el tema de Request y tal, el tema de las excepciones, que url.lib no sé por qué, tenía varios problemas. Y cuando visitaba una página que me estaba devolviendo a lo mejor un 500, un 501 o tal, url.lib no me lo gestionaba bien las excepciones y entonces tuve que tirarlo por html. La misma estructura. Y lo que tiene aquí, que es lo interesante, es cómo detecta si es un WordPress, si es un Joomla, si es un Moodle. Lo que hace es que dependiendo de cada CMS, realiza un tipo de detección diferente, ¿vale? En caso de WordPress, lo que hace es esto. Buscar el generator. Bueno, en GitHub no está actualizado, ¿vale? Pero ahora lo actualizaré. Lo que hace es... Mira el generator, si no lo tienes... Creo que... Pues no es un WordPress. Pues lo dudaba, ¿eh? A ver, ¿alguna que se me ocurra que tenga WordPress? Bueno, la de cuantica. No sé si estáis familiarizados con WordPress. Pero bueno, WordPress tiene un generator. Que como podéis observar, automáticamente son tan majos de darme incluso hasta la versión. Por lo cual, lo único que tengo que hacer es recoger el html y buscarlo. En el caso del blog de cuantica 14 no tenemos el vpcontent, porque lo hemos quitado y lo hemos cambiado por seguridad informática, por SEO. Pero bueno, también busca vpcontent. El único problema que tengo aquí, que por eso me gusta explicar esto para que no os pase lo mismo, es que, si os dais cuenta, ¿qué fallo hay aquí? Que si yo solo miro el vpcontent... ¿Qué? Efectivamente. Puede ser parte del texto o puede ser un enlace. O sea, no significa que yo en mi html sea un WordPress. Si yo he puesto un enlace a otra página web que sea un WordPress. Entonces, en la nueva versión que ahora tengo que subir, tengo que crear una función que verifique con urlparse, con esa librería, si el enlace que yo estoy analizando, o sea, bueno, que he recogido del html, viene del dominio del que estoy auditando, del que he recogido el html. O sea, lo repito. Cuando yo extraigo el vpcontent, cojo ese enlace y compruebo que el dominio sea de la página web del que estoy analizando. De tal forma de que no sea de otra página externa y no me pase eso. Bien. Busco en link meta, que también tiene ahí un montón de información. directorios, redmi.html, porque no sé si lo sabéis, pero WordPress es tan genial. Yo no sé si lo borraré y todo. De que también tienes una página donde te da la versión, te da todo. O sea, que si yo voy buscando WordPress así, pues te lo doy. Yo es que lo siento, pero la mañana me sienta fatal. Es algo que mi cuerpo no las acepta. Bueno, y las versiones CSS. Aquí entra la parte guay, ¿no? La parte de gigante, que gigante lo que hace es brute force, a saco. El entonces ya con toda esta información que han ido recogiendo todos los bots, automáticamente va haciendo ataques brute force a SSH, ataques por FTP. Ahora también estoy incluyendo ataques automatizados para diferentes cámaras web, login de diferentes tipos de cosas y ya está. ¿Vale? Por eso se llama gigante, porque es así de guay. Bueno, es muy importante que gigante, porque claro, el problema que me he dado cuenta es que tenga un control del timeout, ya que es la forma prácticamente de saber si, por ejemplo, conocéis la vulnerabilidad OpenSSH de TimeBaseInfoLeak, que nos permite, a través del algoritmo que tiene OpenSSH, nosotros le mandamos un usuario random, ¿vale? Y el tiempo que tarde en respondernos, saber si ese usuario existe o no. ¿Vale? Eso es una vulnerabilidad que nos va a permitir para comprobar si tiene un root, o sea, perdón, si el usuario es root, es admin o lo que sea. Entonces, nosotros le empezamos a mandar una lista de usuarios y en el caso de que el que más tarde, un segundo, más o menos, o cerca de un segundo, pues ese usuario existe. Esto solo es vulnerable, creo, en la versión de OpenSSH 7.1 y las excepciones. Y, bien, la cuestión que yo tenía era cómo gestiono todos estos bots, de tal forma de que automáticamente se ejecuten sin yo tener lo que hacer manualmente. Yo quiero que todos los días se vayan ejecutando y yo vaya recogiendo datos automáticamente. Bueno, seguramente una persona coherente me diría, porque yo montas un demonio o montas un crontab, un crontab lo modifica, un cronjob y ya está, ¿no? Bueno, pues yo soy un poco más bestia, ¿sabes? Entonces me cogí y Doraemon realmente es esto de código, ¿vale? De tal forma que con su proceso voy todo rato con Wai viendo qué hora es y en el momento en el que sea la hora que yo le he dicho, por ejemplo, si son las 5 de la tarde, pues me ejecutas el bot tal. Si son las 6 de la mañana, pues me ejecutas bot tal. Y así lo hago, soy así de friki, ¿vale? Bueno, la jerarquía sería esta, de tal forma que Doraemon controla todos los demás bots y tenemos Nobita, tenemos Shizuka, tenemos Zuneo y tenemos Gigante. Y bueno, llegó la hora de la demo. Una de las cosas que voy a hacer ahora es cómo Chodita ha extraído páginas que son cámaras e impresoras. Os voy a enseñar cómo la Junta de Andalucía es muy segura. Esta que tenéis aquí es una cámara, ¿vale? Que es de Barcelona y, bueno, Chodita ha extraído directamente la contraseña por defecto, que por cierto, una de las cosas que estoy trabajando ahora es cómo va a ir pasear los CAPTCHA, este tipo de CAPTCHA, utilizando OpenCV. De tal forma de que paso a un mapa de bits, de grises, el CAPTCHA y va reconociendo qué letras son, qué caracteres son. Bueno, ah, admin, admin, por supuesto, por defecto. Chodita lo ha detectado, ha mirado y estamos ahora mismo accediendo a una cámara de Barcelona. Que si el Internet quiere, en algún momento se publicará. Bien. Otra de las cosas que podemos ver es la Junta. Y OVH, que tiene un montón. Todos estos son IPs que tienen una alta probabilidad de ser vulnerables. Así que, cuando se publique esto, lo pone borroso, por favor. ¿Vale? En algún momento hay alguna de la Junta, lo juro. ¿Eh? DigitalOcean. Ah, mira, aquí hay... Parece que un Ubuntu. Y yo no sé, estoy aquí viendo degrasado Ujaén. Tampoco quiero causar ningún desperdicio. Parece que este no tiene mucho... Bueno, aquí tenemos la Universidad de Jaén, que también es muy segura. Aparcamiento. Zona privada. Calidad del aire. No sé qué página web es esta. No sé qué hará. Tengo que decir que esto está totalmente improvisado. Aquí tenemos OneServer. Por defecto. ¿Qué proyectos tienen? Se les ve... A veces web... A ver si encontramos algo... Interesante. Bueno, parece que la Universidad de Jaén le hemos cogido manía. Yo he dicho que la he cogido ahí. Menos mal que esta charla no es, ¿eh? ¿Qué? Sí, lo que pasa es que me he traído un light de la base de datos, porque todo esto lo tengo yo en un servidor en mi casa. ¿Vale? Entonces, en el portátil no me he traído toda la base de datos, sobre todo porque tampoco quería perder el portátil y luego la base de datos. Entonces, yo no sé si hay... Ah, mira. Esto es lo que yo quería enseñar. Esto es una impresora de la Junta que está en la web totalmente sin ningún tipo de seguridad y podríamos ponernos ahora mismo a imprimir. ¿Vale? O sea, ahora mismo, yo no sé dónde estará esto. Si investigáramos un poco, imaginaros que yo ahora me pongo aquí, ¿sabes? Además, vemos que el cartucho negro ya se está quedando sin tinta, ya va a regular. Y podemos ponernos a imprimir listas de fuentes, ¿sabes? Tú sabes lo gracioso que tiene que ser cuando tú llegas allí y empiezas a imprimir y todo lo cobertío. Pero, ¿por qué imprimes? No, hombre, no hagáis fotos. Esto no hagáis fotos, hombre. Que luego me tengan bien fregado, ¿sabes? Y bueno... Normalmente, Novita está programado para que extraiga de un TXT todos los diferentes rangos de IP que quiero escanear. Que, además, los extraigo de... De aquí, de este foro. Este foro maravilloso que en 2011 publicó la lista de IP de Movistar, de Ono y tal, que seguramente esto está más desfasado que todas las cosas, pero bueno, a mí me sirve. De España. De aquí es donde los trae. Pero bueno, aquí yo pongo el rango. Y el funcionamiento sería este, el siguiente. Lógicamente, el Internet es importante. Una de las preguntas que me podéis hacer es, ¿cuántas IP es capaz de analizar al día? Bueno, un bot tiene la media de analizar aproximadamente mil IPs al día. Lo que pasa es que, lógicamente, tú no lanzas solo un bot. Lanzas decenas de bots y entonces multiplican, ¿no? Por mí. Ahora aquí, yo voy a dejar esto corriendo. Cuando detecte algún banner, aparecerá como imprime directamente el banner. Bueno, voy a abrir otro para que mientras lo podamos ver. Ay, perdón. Chizuka lo que va a hacer es que va a sacar todos los dominios, ¿vale? Esto que estáis viendo en azul y en verde son todos los dominios asociados a las diferentes IPs que nosotros estamos analizando, ¿vale? Y automáticamente la va auditando y se la va pasando a su NEO. Toda la información. Y su NEO, automáticamente el bot va... Va auditando. En este caso, ha detectado un WordPress y un Joomla. Y el gigante me va a dar, no sé si me va a dar error, porque necesita un montón de tráfico. Entonces, cuando va mandando todas las peticiones, normalmente me banean. Ahora lo vais a ver. O sea, cuando digo me banea, me banea el router, ¿vale? Que esto lo estoy haciendo desde... Si luego veis al día siguiente que llega la policía a la universidad. No he sido yo, ¿vale? No me conocéis. Bueno, el gigante lo voy a enseñar rápidamente. Como podéis observar, ahora mismo él automáticamente ha cogido la IP 51.255.50.0 y está haciéndole un BruteForce. ¿Vale? Bueno, pues, estos son los bots que están todo el rato en ejecución y extrayendo información. De tal forma que luego termina en esta maravillosa página web que he creado, donde me pone esa información. Y, bueno, la verdad es que no tengo mucho más que contar. Esto es el proyecto Chodita. Podéis verlo aquí en iHub. Y, bueno, si tenéis alguna pregunta y, por favor, colaborar. Que necesito gente que me ayude en este proyecto, que mejoremos el código. Creo que puede ser interesante. No hay que hacer maldades. Creo que una de las conclusiones más importantes que se puede sacar de esto es que con Python tienen mucho potencial, aunque sea en el 2.7. Y se puede hacer proyectos tan grandes como Chodan, que analiza todo Internet. ¿Vale? Así que, nada, muchísimas gracias por prestarme atención a esta hora de la mañana. Y, si tenéis alguna pregunta, pues, es el momento. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Seguro? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Bueno, pues, nada. Bueno. Sí. Bueno, no utilizo un bypass, sino que configuro el router de mi casa para que no me baneen. O sea, la cuestión no es que me baneen el ISP o me baneen los targets a los que ataco, ¿no? Sino que normalmente lo que me banea es el propio router de la casa porque está viendo que está haciendo un montón de peticiones salientes. Porque sí que el gigante lo tengo ahora mismo configurado para que sea multi-hilos. Y, claro, el router cuando empieza a ver que hay un montón de peticiones salientes, llama la alarma y a lo mejor te bloquea. Bueno, eso me ha pasado en mi casa que tengo el router de Movistar típico, pero lo configura y ya está. De hecho... De momento no me ha baneado el router. ¿Sí? Estuve trabajando haciendo los multi-hilos. Lo que pasa es que me di cuenta, ya estuvimos hablando ayer, que tardaba más. O sea, me iba más lento en los bots. O sea, lo que hacía era que, por ejemplo, Nobita, en vez de estar escaneando puerto por puerto por IP, ¿vale? Fuera y analizara a lo mejor todas las listas de puertos a la vez o 10 puertos a la vez, ¿no? Pero me iba muchísimo más lento. Entonces decidí coger y hacerlo por un hilo y abrir varias instancias y ya está. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues nada, luego voy a estar tomándome algo, así que si alguien me quiere preguntar algo, ahí voy a estar. Muchísimas gracias a todos vosotros por venir, ¿vale? Gracias.